sean bienvenidos una vez más a turbo forstone yo soy chad continuamos con esta serie de mario 2 que la neta está muy complicado no pensé que iba a estar tan ruda se los juro estos juegos son los que tú dices bueno ya los tienes medidos ya es hijo de tu madre son un clásico muchachos tú dices bueno que estamos ya lo tenemos medida ya sabemos que tranza es que se me ponen si según tú dices bueno son los clásicos ya sé qué onda ya sé qué pasa y hace todo vamos a la goma ya lo que sea muchachos 32 vidas 33 con esta que nivel si yo es bastante complicadillo si estés relajarse un poco aquí la verdad ya no sé si la estrella se va a dignar a aparecer al parecer no 2 vidas 2 vidas es lo máximo que podía hacer en este la estrella digo la estrella te a 5 y a flor supongo que como 3 algo así no la verdad no sé no tengo ni idea pero vamos a descubrirla ahorita a la bestia ya que hay eso 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 tranquilos tranquilos verte creo que era por allá no ah no ahí va mi muerte muchachos ahhh uy me salve por un pelo de rana calva ahí esta 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 esperate esperate oye tú te chingando por favor si te lo pido por favor ay caray a qué fue eso el juego me odia el éste estándar se dan cuenta que el juego me odia muchachos y yo le aborrezco caramba que demonios pasó nadie lo sabe ni el pinche me gusta hacer eso de vez en cuando y te chingas solo que esas cosas me pasan a mí mucho solo a mí nadie más si ustedes me dicen a una vez me pasó a mí no es cierto no es cierto muchachos no mientan por convivir sólo a mí me pasó porque eso fue un asco fue una verdadera revolución lo que me pasó en este momento no sé ni qué demonios lo vuelvo a ver y digo así como de y después qué demonios pasó pero por arriba era por arriba para un lo que me da huevas que me lleven hasta allá que vaya tranquilo caramba y ahora sí ahora sí ya ahora sí ya me voy a rifar se los juro no me voy a morir tan pinche rápido otra vez y es que estas cositas están tan chidas me gusta es este nivel ya me gusta el nivel que tenga este tipo de reto luego me arrepentiré de mis palabras pero bueno mientras tan bonitas mira cómo se caen fue un antiguo que mario 3 está lleno de innovación en cuestión del juego en cuestión de la franquicia de mario 2 3 en cuestión de eso fue como un muchacho que acabas de hacer hoy y te rifaste y en cambio pues otros juegos pues no no mejor no queda arriba está estamos arriba estamos coquetos hay cabrón casi me caigo tierra firme por favor yo también tengo fuego yo también tengo falla chingale hielo en el aire vamos a tomar un tiempo como moneditas congeladas me gusta me gusta me gustan las bonitas congeladas 87 ahí a no chale en modo muchachos no pude hacerlo del ancla creo ahí está 95 tal vez se pueda 96 97 98 99 una más no se puede no se vamos a ver uy voy a la velocidad del fuego muchachos ya vieron si tienen que terminar en múltiplos desmadres desmadre y cabroncísimo muchachos pero bueno ahorita ahorita vamos a ver qué onda ah como no tengo mi chulito para desmadre a fantasmas uy huay gracias gracias necesitaré esta madre por siempre hijo de su mal dormir este está cabroncísimo es que no te paras con nada dale bien hazle bien resbalo mucho sea tan amable de morirse rápido por poquito y me mata si y agradezco poder pasado este nivel a la primera no más si me hubiera tardado un poquito más o sea si hubiera estado si hubiera estado otra oportunidad estoy mil por ciento seguro que lo hubiera lo hubiera fastidiado por eso agradezco haberlo pasado a la first siento que aquí me tengo que llevar algo así eso pinches cebollitas o no sé qué sean no no sé qué venía para acá el huevón y este para ti ha desaparecido hd de héroe eso ya no los puedes levantar porquerita son amas yo los puedo destruir venga venga qué pasó creo que tenía que regresarme o algo así pero bueno ahí está ahí está muchachos pasamos el nivel bastante rápido bastante tranquilo vamos a descubrir unas cartitas no de una vez de una vez ya que estamos por el camino una vida ya me acordé aquí está una vidurria muchachos una vidurria ahora flor estaba aquí sí sí claro que sí memoria está devolviéndose este estaba aquí entonces acá no estaba tan perdido tú eres honguito tú estabas aquí por fuerza sí 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 aquí es donde ya empieza el desmadre estrellita estás aquí de met no estaba ahí muchachos para acá para acá o diablos más niveles entonces ese tunelito donde chingados me abrió para regresarme lo que carajo puedo irme por ahí volando no nos tranquilo dijimos que iba a ser todo legal muchachos a la canción si tuviera mi zapatito aquí estaría tranquilos muchachos sí o no si no es agua si no y no pasó a qué imbécil pero qué tonto ching no puede ser soy un caso muchachos no sé conservar una ventaja caray y ahora está a volar ya ven chinga una ama todo de mal en peor mucho de mal en peor ya de más mátame mátame ya no merezco la vida tú cómeme 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 pinche claudio no no es cierto no es cierto muchachos no es cierto no creas todo lo que te dicen allá ya y ahora para dónde ya vi que no era para arriba ya no sé qué es qué pendejo qué pendejo no ma no ma es que no supe qué demonios hacer creo que era por el tubo en el que mate a la florecita y que me caí tontamente y perdí mi florecí wish creo que ayer a la verdad muy tonto me vi y es que los niveles de agua me apendejan mucho mucho parece que es natural pero no es el nivel de agua lo que me apendeja ay cabrón no es hielo cabrón para que te estés pinches cayendo aquí era creo estoy casi seguro si no ah huevón le valió menos respeto mi espacio muchachos no respeto nada dijo que quieres pasar si aquí vivo mi chavo que pasó que te puedo ofrecer como llegó ese pinche no sé qué hacer seguramente es por aquí no entro así de fácil era y me fui a dar una pinche vuelta impresionante bueno cinco vidas y ánimo demonios pues ahí está ahí está a ver qué trance cinco vidas 39 regresamos nos queda un par de nivelitos por enfrentar y él se viene ya el castillo sabroso no vamos a ver hijo de su madre ahí está corre 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 necesito ser grande necesito ser big vamos a ganarle la carrera a este wey no es cierto ya se viene a entregar solito solito se viene a entregar el amigo a raíz aquí se salió un pau va a estar cabrón no dónde vas hey suelta eso ay hijo de su madre nada más ahí está ahí está ahí está poquito 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 poquinando muchachos qué misterio es este de las monedas les comentaba en el otro video está cabrón no seas cabrón hijo de tu madre que quería matarlo quería asesinarlo y ahora ya no tengo con qué chinga sacar esas cosas maldita sea y una vez empiezo a hablar de las monedas y es como una maldición ay 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 papá ay papá ay 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 aaaah yo salte es que no vi lo que había debajo y me dio un chingo de miedo muchachos una estrellita bien no hay problema tenemos con queso vamos a otro otro maldito castillo chingao ay 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 no puedo saltar aquí ay cabrón por andar viendo el de arriba ay 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 y aquí me voy a morir muchachos más veces de lo necesario uah verte para verte para verte para verte para verte para verte para ahí está ahí está ahí está tranquilos tranquilos todo bien todo bien todo bien muchachos nada 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 no que no uy 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 no seas huevón ay 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 corrí con toda mi alma muchachos cabrón ese pinche cambio de velocidad me va a madrear en algún punto ay cabrón uuuh ah caray ah caray ah caray ah caray ah caray ah caray ya vi donde es uuuhh sáquese sáquese mira voy a dejar que se acerquen hemos llegado rápidamente hola hola buenas buenas como le va uy hijo de tu madre me sigue pegando este cabrón ahí está uuuhh uuuhh bueno ya no me ha matado creo ni en ninguna ocasión me ha quitado mi chunito digo mi mi tanuki me ha quitado la vida prácticamente ya llegan muchachos vamos a estrenar el tanucation que les parece no el el chunitation eso somos chunitos que transe hola ah lo convirtieron en topo oh es terrible el rey ha sido transformado por favor busque ese pedo porfis vale vale ahora es un topo juan topo ahí está el ancla precisamente la que nos dan para que ese cabrón no se no salga volando mira que bonito bien tomarte y dos a bien tomarte y dos pep 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 no lo pierdas wey no lo pierdas por el amor de Dios por todo lo que es sagrado para ti no lo pierdas porfavor tatatatatát este es el que decía al principio del juego que estaba separado el pinche pinche barquito que si era un desmadre pero hay enemigos o que transe No son enemigos pero son propulsores del pinche barquito volador, apaga el fuego, tengo que cuidarme porque tengo que llegar con mi chanito, mi chunito intacto No agarres nada, no hay problema, ay, 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 hijo de su madre no sabía para donde entré en pánico bien asqueroso, entré en pánico muchachos disculpen ustedes las molestias, llegamos, llegamos, ojalá lo matemos con el chunito muchachos, de chuniguis, bájate de ahí, bájate de ahí cabrón No, 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 ja, 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 porque ya no quiero vivir, ya no quiero vivir, denme mi pinche chunito, put mosquitos pelotas cabrón Ay cabrón, ahí estás, ah, porque Dios de mi vida, ya, ya no tengo ganas de seguir con esta vida muchachos, la vida sin chunito no es vida Afortunadamente tenemos un reemplazo Pero queríamos acabar bonito Queríamos acabar bonito Pero bueno Maldita sea, todo esto es horrible Todo esto es Asqueroso y todo por ti, caro Bueno, al menos me regalaste una sonrisa Gracias Volví a ser yo mismo Muchas gracias, tomé una carta de la princesa Y vete de mi reino, por favor Que estás apestando todo ¡Saludos! Estoy bien Para empezar, para que no se me preocupe madre Por favor, lleva ¿O qué? ¿Sí, no? Ah, algo así De que el pinche está escondido Un pinche silbato mágico Al final del mundo 3 Ah, cabrón, ¿cuál? Rayos Pues bueno, te doy esta madre para que sigas tu camino Llegamos al mundo 7, muchachos Un paso antes de llegar A donde vive Bowser Y aquí vamos a dejar este video, muchachos Si llegaron hasta aquí Consideren suscribirse Y si les gustó algo del video Denle un gran like Para ayudar A este pobre canalito Nos vemos en el siguiente capítulo Yo soy Chad Bye